Bueno, en este tutorial vamos a ver otra característica de nuestro router TLWR1043ND de P-Link que es el enlazado de IP y MAC o enlazado a ARP, ¿vale? Veamos ¿Qué significa ARP? En redes de computadora, el protocolo de resolución de direcciones, ARP del inglés Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de direcciones es un protocolo de comunicaciones de la capa de enlace, un dato responsable de encontrar la dirección de hardware, MAC, que corresponde a una determinada dirección IP es decir, traduce las direcciones IP a direcciones MAC una vez que un dato llega al router, él sabe que IP la tiene que mandar y por tanto, como tiene una tabla con las IP y las MAC, sabe a qué dirección MAC la tiene que mandar ¿Vale? Pues eso es el protocolo ARP y lo que tenéis que poner en el examen Ni más ni menos Y ya nos enseñan cómo asignarlo Muy fácil, muy fácil Lo que hace esta opción del router Aquí tenemos el router IP and MAC binding Ya tenemos una, la vamos a borrar Para aprender a borrar Delete Ya está borrada, ¿vale? Al principio está deshabilitado y lo tenemos que habilitar y guardar Y lo que vamos a tener es una lista de direcciones IP asociadas a MAC De modo que cada vez que llegue algo a nuestra red por una IP determinada va a ir a una tarjeta de red determinada con una MAC determinada y no a otra Esto me permite redirigir el tráfico al servicio que yo quiera ¿Vale? Añadir nueva Enlazar dirección MAC Pues, por ejemplo, para no tener que pensar he buscado un generador de direcciones MAC ¿Vale? Que le doy y me genera una ¿Ok? Y ya está Y así no tengo ni que pensar Y luego la dirección IP Vamos a poner una IP que esté libre en nuestra clase Quédense las últimas La primera de la 90 hasta la 15 debe estar ocupada Pues la 1.16 De modo que todo el tráfico que vaya al ordenador o a la IP que llegue de fuera a la IP 1.16 dentro de nuestra red va a ser redirigido a esta MAC ¿Vale? Ya está enlazada ¿Ok? Puedo añadir todas las que quiera por ejemplo La dirección MAC Esta no es pero yo la pongo Tiene que estar la dirección IP 192 100.168.1 117 ¿Vale? Guardar Y así puedo crear todas las bindings todas las uniones que yo quiera Y en la lista RP Ahora mismo tengo todas las uniones que tengo creadas 2 Este no está equivocado Esta era 116 Esta que la he creado de antes que no está unida ¿Vale? Y esta Voy a intentar modificar esta ¿Ok? Voy aquí Modificar y esta tiene que ser la 116 ¿Ok? La guardo y ya tengo enlazadas estas dos direcciones En un momento determinado puedo unir toda esta que no está enlazada le puedo dar a bind all y debería unirse Y aquí tengo las tres que he creado Las dos que he creado ahora y la que tenía En el ejercicio hay una opción que te permite crear o que te te pide crear varios bindings ¿Ok? Pues con esto y un viscoso ya hemos dado el protocolo ARP que traduce direcciones IP a direcciones MAC dentro de una red en una tabla que se guarda en el router y los enlaces por DRP entre MAC e IP ¿Vale? Pues ya está